inti guatana el reloj solar de los incas ubicado en machu pichu si traducimos la palabra inti guatana desde el quechua tendríamos los vocablos inti sol y guatana atar o amarrar así al conjugarse su traducción sería donde se amarra el sol se trata de una estructura pétrea tallada en una sola pieza de granito de casi dos metros de alto y diámetro servía para medir el tiempo por efectos de la luz y sombra por el pilar ubicado en la parte central cada una de sus cuatro caras apuntaban a los puntos cardinales así sin tener números los incas sabían en qué momento hora del día se encontraban el objetivo que tenía este monumento sagrado era de vital importancia para los intereses del imperio ya que marcaba las épocas de siembra y cosecha